Para hallar A y B a partir de estas dos ecuaciones, podemos empezar así. Como acá hay una multiplicación igual a un número, este número podemos expresarlo como producto de dos números, de tal manera que podemos igualar. A ver, primero hacemos así. Al 3154 le voy a sacar mínimo como un múltiplo para expresarlo en producto de dos números. Empezamos con sacarle la mitad. Resultaría 1577. Colocamos acá ese número. Ahora vemos que este número no tiene tercia porque las cifras de sus números no suman múltiplo de tres. Tampoco tiene cuarta, tampoco tiene quinta. Pero tiene diecinueveava. La diecinueveava de este número, o sea, este número al dividirlo entre 19, sale 83. 83 es un número primo, o sea, no se puede dividir con otro número exactamente, a menos que sea uno o el mismo número. Sacamos su ochenta y tresava y queda uno. Entonces, acá tenemos uno de los números y el otro número va a salir de acá. Dos por diecinueve, sería treinta y ocho. Entonces, este número 3154 se puede expresar como producto de 83 por treinta y ocho. Es decir, acá valdría 83, acá sería treinta y ocho. Fíjense que cumple la condición, que la suma de las cifras es once. Ocho más tres, once. Acá tres más ocho, once. Por lo tanto, la respuesta sería a es igual a ocho, b es igual a tres. Ahora, fíjense que acá también podríamos ubicar ese número treinta y ocho, y a este lado al ochenta y tres. La multiplicación sigue siendo este número, y también están en orden inverso, y la suma de las cifras sigue siendo once. Entonces, la otra respuesta para a sería tres, y en este caso b sería ocho. Esta es una forma de resolver. Ya tenemos aquí las respuestas. Ahora vamos a ver la otra forma de resolver, y tiene que salirnos la misma respuesta. La otra forma de resolver esto es de la siguiente forma. Este numeral ab puede ser expresado como 10a más b. O sea, a este número a se le multiplica por 10 y se le suma este b. Por, y acá lo mismo, acá sería en cambio 10b más a. 10b más el número a, y esto es igual a ese número que estaba ahí, que es el 3154. Ahora, como este b nosotros lo conocemos de arriba, de acá podemos despejar el b. b sería once menos a. Esto podemos reemplazar en vez de todos los b que encontremos aquí. Por lo tanto, sería 10a más b, o sea, más once menos a. Ya está, ya lo reemplacé dentro de este paréntesis. Ahora, vamos a ver en el otro paréntesis. 10 por b, dice, o sea, 10 va a multiplicar a todo esto. 10 por 11, 110. 110. 10 por menos a, sería menos 10a. Ahora baja este más a. Y todo esto va a ser igual a ese número, 3154. Dentro de cada paréntesis podemos realizar operaciones. Por ejemplo, 10a menos a es 9a. Colocamos acá el número 9a. Baja el 11. Y dentro del otro paréntesis hacemos lo mismo. Acá sería el 110. Menos 10a más a. Menos 10 más 1 sería menos 9a. Y todo esto es igual a 3154. Ahora, como que hay una multiplicación, este 9a va a pasar a multiplicar a los que están dentro de este paréntesis. 9a por 110 sería 990a. Ahora 9a multiplica a este menos 9a. Los signos más por menos serían menos. 9 por 9 sería 81. A por a es al cuadrado. Ya está. Ahora este 11 multiplica a los dos que están adentro. 11 por 110 va a ser. 11 por 11 es 121. Y como acá tenía un 0 al final, colocamos acá. Ahora, 11 por menos 9a. Los signos primero. Más por menos es menos. 11 por 9 es 99. La acompaña a su a. Como acá está saliendo una ecuación cuadrática, necesitamos acá igualar a 0. Es decir, todo este número va a pasar a este lado con signo cambiado. Iba a ser menos 3154. Ya está. Ahora colocamos acá en orden. Primero el que tiene exponente 2, o sea, el 81 al cuadrado con su signo negativo acá. Menos 81 a elevado al cuadrado. Ahora los que tienen a. ¿Cuánto será? Sería 990 a menos 99 a. Sería 891 a. Colocamos acá. 891 a. Listo. Ahora, los que no tenían a. ¿Cuánto será? 1210 menos 3154. Sería 1944. Pero con signo negativo. Colocamos acá. 1944. Y esto igualado al 0. Ahora, podemos simplificar. Podríamos sacar la tercia, la tercia, la tercia. O también la novena, ya que estos tres números tienen novena. Observando bien los números, nos damos cuenta que tiene 81 aba. O sea, si le sacamos 81 aba a este 81, queda solamente menos 1a al cuadrado. O sea, menos a al cuadrado. 81 aba de 891. Es 11. 11a. 81 aba de este número. 24. Colocamos acá el 24. E igualamos a 0. Ahora está mucho más fácil. Podemos resolver esto por aspa simple. Descomponemos al a cuadrado en a por a. El signo negativo podría ser más por menos o menos por más. A ver, vamos a colocar acá menos y acá colocamos el más. El 24 se puede descomponer en 3 por 8 o 12 por 2. A ver, vamos a probar con 8 por 3. Ahora, como acá dice menos, acá también tenemos que descomponer al signo negativo. A ver, aquí que vaya el menos y aquí que vaya el más. Menos por más es menos. Ahora vamos a comprobar que están bien elegidos los números. Y tiene que salirnos este de acá. A ver, vamos a ver. Multiplicamos en diagonal. A ver. Menos 3 por menos a. Para comprobar siempre se multiplica en diagonal. Menos 3 por menos a. Primero los signos se multiplican. Menos por menos sería más. 3 por a sería 3a. Ahora multiplicamos la otra diagonal. Más a por 8. Primero los signos. Más por más es más. A por 8 sería 8a. 3 y 8 me da 11a. Sale igual. Por lo tanto, está correcta la elección de los números. Entonces copiamos de frente. Sería menos a más 8. Que multiplica al de la segunda fila. A menos 3. A menos 3. Y esto igual a 0. Como esta multiplicación es igual a 0. Significa que el vale 0. O el vale 0. Menos a más 8 igual a 0. Tendríamos así. Menos a. Más 8 igual a 0. O este es el símbolo del o. A menos 3 igual a 0. Menos a pasaría para este lado y sería a. Y acá se queda el 8. O sea, a igual a 8. Acá. Menos 3 va para el otro lado y sería a igual a 3. Hay dos respuestas para a. Si a vale 8, ¿cuánto sería b? Acá. Si a vale 8, 11 menos 8 sería 3. O sea, b valdría 3. Acá b. Este b sería. Igual a 3. O. Ahora. Si a vale 3. Reemplazando acá mismo. 11 menos 3 es 8. Acá tendríamos el valor de b. Igual a 8. Entonces hemos obtenido dos respuestas. Igualito que con el otro método. Solo que este método fue un poco más largo. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.